En tu boca, tallo pieles tu silueta, sensaciones me provoca Hueso y lo verde me invierta, y mi cera a ti se aboca Que la marca es mi meta, quererte ser a mi anhelo Porque mi pasión no cesa, tú tienes esa vida Saca toda, despierta a cero Como de la tira, no hay feo que no siente envidia Si arrastro, si arroba mi, y ahí tú eres la que más prefiero